Kate Middleton está irreconocible tras hospitalización. ¿Será que la recuperación de Kate Middleton tras ser hospitalizada no va muy bien? Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Kate Middleton ha estado alejada de la atención pública desde su cirugía abdominal a mediados de enero, y según una fuente cercana a la familia real británica, lo ha hecho para evitar preocupar a sus seguidores por su salud. Según, se dio a conocer la princesa ha tenido dificultades para retener los alimentos y ha perdido peso, lo que ha generado preocupación. Tras semanas de incertidumbre, finalmente se ha revelado una imagen de Kate Middleton junto a sus hijos. Sin embargo, los seguidores de la familia real han detectado detalles preocupantes en la foto. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta aparente muestra de felicidad? En este artículo desvelaré los misterios que rodean a la última fotografía de la duquesa de Cambridge tras su reciente hospitalización debido a una dolencia abdominal. En la fotografía publicada, Kate felicita a todas las madres por el Día de la Madre y expresa su agradecimiento por todo el apoyo y cariño recibido en las últimas semanas. La imagen, compartida a través de la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales, muestra a una radiante que era abrazando a su hijo mayor, el príncipe Jorge de 10 años, y rodeada de sus otros dos hijos, el príncipe Lois quien actualmente tiene 5 años y la princesa Carlota de 8 años, todos ellos posando felices frente a la cámara. Gracias por sus amables deseos y apoyo continuo durante los últimos dos meses. Deseando a todos un feliz Día de la Madre. C. Expresó que era a través de la publicación. Y para evitar confusiones, en el pie de foto se puede leer el príncipe de Gales, 2024, indicando así que se trata de una foto reciente tomada por el heredero al trono. Esta emotiva publicación ha generado gran alegría entre los seguidores de la familia real, pero también ha producido gran controversia entre los mismos. Nuria Martín de la cuenta de TikTok Nuria Secret expresa que hay bastantes puntos que señalar al respecto de esta publicación. En primer lugar el que Kate está sentada, hace pensar que después de su cirugía abdominal todavía no está recuperada por completo. Además agregó, como podéis ver Kate está mucho más delgada de lo que está habitualmente. Ella ya es bastante delgada, pero la vemos más delgada. Fijaos en las piernas, está claro que ha pasado mucho tiempo tumbada lo que ha hecho que pierda masa muscular. Luego señaló que otra cosa que llama la atención es que han elegido un jersey negro, muy holgado, no podemos ver si tiene el vientre hinchado, no podemos ver si lleva algún tipo de aparato médico debajo de la ropa, aquí se han cuidado para que no podamos especular absolutamente nada, afirma la creadora de contenido. Aunado a esto la TikTok recalca que otro detalle sospechoso es que en la foto todos se muestran extrañamente alegres. Me llama la atención la alegría desmedida de todos, como si estuvieran en Disneyland Paris. Da la sensación de que alguien les ha pedido que tengan esta actitud, como para decir hoy estamos mejor que nunca. Por último, Nuria cierra afirmando que una prueba clara de que no todo es como nos lo pintan es que el príncipe Lewis, quien aún es un niño pequeño que no sabe cómo mantener las apariencias. Ha delatado a su familia al cruzar los dedos de la mano derecha como hace quien cuenta una mentira o está ocultando algo. Los comentarios están abiertos. Si llegaste hasta aquí comenta desde qué país nos ves. No olvides compartir este video y suscribirte para más noticias.